Sí, bueno, en este momento se entregan más de 36 viviendas en el sector Punta, Gorda del Estado. Estamos listos. Bueno, estamos al aire. Ya un saludo a Varinas. Venimos a este acto de gobierno a entregar estas maravillosas y hermosas casas de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí con Argenis, gobernador, con el constituyente Adán Chávez Fría, con la primera combatiente. Aquí vengo con mi llave en la mano para la familia de Nancy Victoria Mercado. Y por aquí me encuentro con el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura Urbana. Vamos adelante, camaradas, compañeros, saludos. Vamos recorriendo la patria grande, la patria nuestra, la patria amada. ¿Cómo están ustedes? Carel y Rivero. Bueno, vamos directo en este acto tan bonito de la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, la meta, 5 millones de viviendas 2025. Plan de la patria 2025. Ahí está la gente, saludad. Salúdenme a aquella gente, ya voy para allá. Los vecinos, miren por allá, las vecinas, por favor, atiéndanme a aquellos vecinos. Atiéndanme a aquellos vecinos, ministro Márquez. Saludos, muchachas, muchachos, por allá, mira. Se alborota el pueblo en las calles. El pueblo está en las calles. Miren esto, qué bonito. Gran misión Vivienda Venezuela. Esta es la urbanización Francisco de Miranda. Aquí estamos gobernando y triunfando. Esa es la consigna. Gobernar, gobernar, gobernar. Triunfar, triunfar, triunfar. Ministro, por favor, tome la palabra. Sí, señor presidente, bienvenido al urbanismo Francisco de Miranda, donde todos entendemos nació la gran misión Vivienda Venezuela. El 3 de enero del año 2010, nuestro comandante presidente, usted lo acompañaba en esa fecha. Correcto. Vino y esto era una toma de viviendos venezolanos. Y él notó que aquí los viviendos venezolanos con viviendas espontáneas tenían sus patios agroproductivos. Y él le prometió a la compañera Carelis Riva, en ese momento le escribió un papel histórico. Le dijo, por aquí pasó Chávez y se van a construir viviendas agroproductivas. Este es un proyecto de 645 viviendas, de las cuales se han entregado a la fecha 549. Un 85% de las viviendas, mi comandante presidente, lo que demuestra que la gran misión Vivienda Venezuela en esta tercera etapa continúa indetenible. Correcto. Carelis, cuéntanos, pues. Bienvenido, presidente. En nombre de la comunidad generalísima Francisco de Miranda le damos una cordial bienvenida. Y nos sentimos orgullosos ya de que esta revolución nos ha demostrado con hechos, aquí están las viviendas, que no es una mentira. Que para irnos atrás, en el año 2006, esto eran puros ranchos, donde nuestros hijos salían con una bolsa en los pies. Y luego, después, que llegó el presidente, un 3 de enero del 2010, a las 4 de la tarde, me sorprendió en mi ranchito. Cuando no tenía ninguna esperanza, éramos 370 personas viviendas en rancho. Aquí tengo la foto, ¿eh? Aquí tengo la foto, donde él me salió por el perfil de mi rancho, me sorprendió. Mira, 2010, él vino a pasar el 31 acá, a Varinas, y le llegó al ranchito de Carelis. Y muy emocionado, muy contento, después nos contó la emoción que sintió. Y ese día quedó marcado como el día en que nació en el corazón, en la mente de Hugo Chávez, la gran misión vivienda Venezuela, creación de Chávez, creación de la revolución bolivariana. Mira qué bonito todo esto. Ajá, él andaba con su edecán Escalona y Dixon, andaba solito, fue una sorpresa, porque pensamos que iba a llegar con un tren ejecutivo. Escalona estaba flacuco. Lo más sencillo, sí. Ajá, y luego él preguntó, después de organizarnos como familia, nombres y apellidos, él preguntó que se veía un consejo comunal, y yo le dije que acá estábamos organizados. Felicitó a nuestra comunidad porque estábamos siguiendo su lineamiento. Enseguida mandó a buscar una agenda que le trajo Escalona y él empezó a redactar. Si existe un consejo comunal, debe existir una serie de normativas para que a una comunidad se le puedan cumplir sus... Correcto. Exacto. Entonces él explicaba allí. La carta de la comuna. Luego explicó que el consejo comunal debía de trabajar articuladamente con la comuna, con la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Comunal, todo articuladamente. Luego de eso, yo le expliqué que nosotros teníamos un proyecto de casas con patios productivos, ¿verdad? Que no solamente era la vivienda, sino también la producción. Y fue allí donde él hizo este dibujo y dijo que también, aparte del vegetal, o sea, la parte productiva, podíamos tener ganado, vaca, búfalo y otras cosas como ave y conejo. ¿Pero cómo eso hay que hacerlo? Ajá, porque contamos con un espacio de 20 por 50, aparte que las tierras son a uno. Y pues ahorita con Freddy Bernal estamos esperando uno financiamiento para 32 familias. Bueno, esos financiamientos tienen que llegar rápido. Ah. Carelis. No, yo le explicaba que nosotros aquí aplicamos el trueque, ¿verdad? Que si uno sembraba cebollín, el otro sembra ají. Mil formas de cooperativizar un nuevo proceso económico, un nuevo mecanismo económico, un nuevo metabolismo económico necesitamos. Luego él hizo un recorrido por acá, por la comunidad, y cuando ya se iba a ir, yo le dije, él me dijo, Carelis, dile a toda tu comunidad que aquí se le van a construir las viviendas dignas. Y entonces yo me quedé mirando y le dije, Presidente, nadie, nadie me va a creer que usted estuvo aquí. Y entonces él me dijo, ¿cómo que no te van a creer, chica? Pásame la agenda. Por aquí pasó Chávez el 3 de enero del 2010 a las 4 p.m. Créanle a Carelis. Bueno, Presidente, Nació la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y nació la Gran Misión, un programa nuevo. Un programa nuevo, pero él lo dijo, La Gran Misión Vivienda Venezuela. Él nos nombró como proyecto piloto, y pues acá está la comunidad que ha seguido sembrando en sus patios, y estamos muy orgullosos y agradecidos por todos los logros que hemos obtenido en esta revolución. No nada más la vivienda, sino que también tenemos el servicio del Internet, la gas por tubería. Tenemos nuestras casas que son amplias, con esa característica... Mira lo que traigo yo aquí, Careli. ...de los patios productivos. Y este... Bueno... Traigo una llave, Careli. Quiero entregar la llave. Y allá veo a la dueña de esta casa, y su familia, a Nancy. Nancy Mercado, Nancy Victoria. Bueno, Nancy, con mucho amor, con mucho cariño, he venido a Varinas a continuar la senda del gigante y a sentir la felicidad. Vamos rumbo a 5 millones de viviendas, Nancy. Y desde mi mano, con mi corazón, te entrego tu vivienda. Gracias. Para ti y para tu familia. Te quiero mucho, mi presidente. Estoy muy orgullosa de ser chavista, de que usted... Estoy orgullosa de usted, mi presidente. ¿Sabe por qué? Porque usted es un buen presidente. Mi presidente eterno no se equivocó con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted lleva el moral de mi presidente. Y usted sabe cómo dirigirlo, mi presidente. Varinas está arrastiada con usted. El 20 de mayo no nos vamos a equivocar. El 20 de mayo estamos aquí con usted. Y no se me decaiga. No se me decaiga. ¡Nada más! Aquí hay un pueblo arrastiado con Varinas, con el presidente... Presidente Nicolás Maduro, mi presidente. Gracias, Victoria. Mira, tú te llamas Nancy Victoria. Victoria Mercado. Quiero felicitar... Lo quiero felicitar a usted. Gracias. Felicitar al ministro Ildemaro Villarruel, a mi gobernador Argeni Chávez, a la alcaldesa Nancy Pérez, a... A tu tocaya. A mi tocaya. Y quiero felicitar también al... el director ministerial del órgano estadual de vivienda del Estado Varina Yusein Silva. Muy buen director, ¿oyó? Bueno, felicitémoslo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién en United States? ¿Tu hija? Sí. No, tu hija. Es tu clon. Igualita a ti. Elmis. Y... Mira, ¿y esto aquí? ¿Ah? Mira este lorito, ¿vale? Mira. El lorito está como Ramos Alú. Dejando la marquita. Bueno, una casa bonita, ¿vale? Con tu permiso voy a entrar un segundito. ¿Será que nos sentamos y nos tomamos un café? ¿Cómo no, presidente? Mira la gente que llegó por ahí, ¿vale? Por todos lados llega gente. Presidente. Qué bello es el pueblo. Qué bello. Mire, tómenla ya al pueblo, mire. Qué belleza, Dios mío. Mire, y por allá aparece más gente todavía. Pueblo unido jamás será vencido. Vamos a tomarnos un cafecito. Bueno, bienvenidos, adelante. Traigan el cafecito, Escalón, aquí. Con Nancy Victoria, Silita, por favor. Primera combatiente. Está caluroso. Barinas. Estuvimos en Bolívar hasta hace un ratico. Fuimos a a Puerto Ordaz. Estuvimos un acto muy bonito en el Parque La Llovizna, un sitio mágico. Ojalá puedas ir con tus hijos un día. Parque La Llovizna, muy bello. Y yo quiero hacerte una invitación que no nos olvide. No. Aquí estamos. Aquí estamos. El pueblo de Barinas te quiere, mi presidente. Gracias. Y no vamos a decaer. O yo, mi presidente. Nadie puede decaer. Nadie. Tú en el en el Parque La Llovizna, algo muy bonito, no sé si hay imágenes, Bencir, Jorge Rodríguez. Estuvimos en el Parque La Llovizna, muy importante, porque nos recibieron unos chamanes que vinieron de Canaima con unos niños, unas niñas de tu edad, siete, ocho, diez años. Son de la Orquesta Sinfónica del Sistema, Simón Bolívar. y ellos nos tocaron varias canciones y luego me hicieron un rezo con agua bendita traída de Canaima. A Silia y a mí nos rezaron con agua bendita. Aquí, mira, vengo protegido, vengo bendito. Amén, así es que... Me siento bendecido, me siento bendito. Un chamán indígena me trajo el agua, me la puso en la cabeza y yo sentí una paz, una tranquilidad. Y luego vino Noel y Pocaterra, que es chamán, es la chamana mayor de Venezuela y también me dijo en su lengua, Goyú, un rezo. Así que hoy hemos empezado un día bien con Dios por delante, con los rezos de nuestro pueblo. Luego nos fuimos de ahí del Parque de la Llovizna, estoy viéndolo, muy bello, de ese ritual sagrado, nos fuimos bendecidos, benditos por los niños, por las niñas, por el chamán, por las chamanas, con el agua bendita de Canaima. Nos fuimos directamente a San Feli, la zona popular del municipio de Caroné. Impresionante. Eso estaba de bote en bote. Impresionante. Es más, yo le estaba contando al gobernador a Argeny Chávez y al constituyente Adán Chávez, le estaba contando que la gente no cabía en la avenida. Se desbordó. Entonces había miles de personas en las calles paralelas. Vimos una marcha de obreros de Sidor, como 5 mil obreros en la calle paralela y yo me bajé, los saludé. Y estuve con ellos, cantamos, bailamos, pues nuestra campaña electoral tiene que ser una campaña de alegría. Y fuimos y arranqué en Bolívar. ¿Por qué arranqué en Bolívar en la mañana? Porque es una tierra sagrada. Desde Bolívar, desde el Estado Bolívar, nuestro libertador inició hace 200 años la campaña que liberó Sudamérica. De Bolívar fue a Boyacá a liberar a Colombia, la nueva Granada. De allá, de Angostura. Luego vino la batalla de Carabobo, luego vino Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. Así que fui a encomendarme al espíritu del libertador, a su fuerza y al pueblo. Y de ahí nos vinimos para acá. Llamé a Argeni y le dije, vamos saliendo, Argeni. Estamos a las 4 en punto allá. Y llegué, aterrizamos y vimos la lluvia, venía la lluvia. Entonces Argeni me dijo, no, no, yo le recé la lluvia para que no nos lloviera. Mira, le funcionó. El resto de Argeni funcionó. No nos llovió. Tuvimos ahí con unas goticas, hablé como 30, 40 minutos y sentí una energía gigantesca. Porque además, Nancy Victoria, yo estuve aquí hace 5 años, arrancando la campaña electoral del 2013 también. ¿Te acuerdas que yo conté el cuento del pajarito? Sí, estuve, mire, en todas las campañas estuve, mi presidente, en todas. Yo abordé mucho a mi presidente Hugo Chávez y nunca le llegué cerca. Y pedí el sueño de que fuera usted el presidente que llegara en este momento a entregarme mi casa, presidente, y se me dio. Yo estoy muy orgullosa de usted, mi presidente. Y por eso yo estoy cumpliendo hoy mi sueño de tener mi casa digna gracias al presidente eterno y gracias a usted. Y gracias a él. Y ahora yo le pido de corazón, mi presidente, faltan 90 viviendas por construir y quiero pedirle de que esas viviendas se terminen porque así como yo soy... ¿En cuánto tiempo las terminamos, ministro de vivienda? 90 viviendas. 90 viviendas las terminamos en 8 meses. Yo quiero venir dentro de 8 meses exactamente a cumplir la palabra y entregar las 90 viviendas. Así será. Aprobada las 90 viviendas. Aprobada. Listo. Vamos rumbo a la vivienda 5 millones. Ahora, te estaba contando, Argenis rezó y paró la lluvia. Y fuimos al acto, habló Argenis, cantó un hijo de Argenis, jovencito que canta bien bonito. y yo sentí el recuerdo hace 5 años. Yo vine hace 5 años Nancy Victoria y era un novato. Novatico era. Chávez se nos acababa de ir y Chávez me ha dicho Nicolás, si falto quedas tú. Te toca a ti, Nicolás, me dijo. Tremendo rollo, ¿verdad? Y yo vine hace 5 años a decirle no me dejen solo. Varina, no me dejen solo. Y hoy tengo que venir a decirle gracias Varina porque no me dejaron solo. Ya no soy el novato hace 5 años. Ahora soy un hombre curtido, experimentado, preparado y capacitado para gobernar mejor y mucho mejor de lo que lo hemos hecho estos 5 años. Ahí están tus dos carnés. Con el carné de la patria, tu vivienda. Con el carné de la patria, hogares de la patria, tus beneficios. Con el carné de la patria, tu 800 salud. Con el carné de la patria, todo. Y con el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 20 de mayo, el 1 más 1. Nancy, tienes que buscar a una persona que vaya a votar por Nicolás Maduro y no tenga carné del partido. Ya tengo todo organizado, mi presidente. ¿Cuántos tienes organizados? Mire, tengo aparte de los 90, del 1 por 10, tenemos aquí de 580 de los beneficiarios que están aquí en el Francisco de Miranda. Tú vas a romper récord. Mi presidente, este, yo quería, verdad, yo estuve un accidente hace dos años. Así me dijeron. Este, yo trabajaba de mototaxi, mi presidente. Soy una mujer guerrera, así me caí. Este, y yo quería, presidente, discúlpeme. No, 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 habla, ¿para qué estamos aquí? Yo quería pedirle, mi presidente, porque yo no estoy trabajando para tener el sustento de mi familia, de mis hijos, a ver si usted me podía ayudar. Yo se lo pago, un taxi, mi presidente, para yo poder sustentar mi familia. Está listo, pues, aprobado el taxi. ¿Por qué? Me parece que te lo has ganado. Sí, mi presidente. En el plan Chamba Juvenil, que vengan 10 taxis, para que ellos tengan una línea de taxi. Tú sola no. Ajá. ¿Se lo entregas a Argenis? Argenis, como gobernador, monta una línea de taxi, 10 taxis, porque voy a retomar, luego del 20 de mayo, el plan del taxi del pueblo. Así es que. De 10 en 10, vamos a ir, montando líneas de taxi. Vamos a aprobar aquí en Varina. Aprobado. Gracias, mi presidente. Nancy Victoria. Gracias. Bueno, yo los voy a dejar. Sí, mi presidente. Porque tengo que seguir la campaña. Me voy, encampañado. Mire. ¿Qué dice esta niña linda? ¿Qué me vas a decir? Tiene la mano. Dame la mano primero. La mano, mi amor. Mira, tiene la mano larga. ¿Qué edad tiene ella? 10 añitos. 10 años. ¿Cuándo cumple los 11? ¿Qué día? Ahorita el 24 de junio. ¿De junio? El día de la batalla. El día de la batalla. Por eso cuando yo dije carabobo, a ella se le iluminaron los ojos. Queren. Queren, John Aitizaz. Le hubieran puesto Queren carabobo. Le hubieran puesto Queren carabobo. Pues sí, mira. Queren. Queren, dame un saludo. Hola, mi presidente. Yo te quiero dar las gracias por esta casa tan linda que nos ha dado. Te quiero mucho. Un abrazo, pues ven. que me bendiga. Por eso es que vamos a ganar. Que viva Venezuela y que viva Varina. Hasta la victoria y siempre. Gracias. Que viva la gran misión vivienda Venezuela. Mi presidente, constituyente, yo quería decirte que, que me podías regalar una canaima para investigar lo que nos mande en estos trabajos. Él puedo darme escalerrato. Gracias mi presidente, te quiero mucho Bien, de esta manera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hace entrega de 106 viviendas dignas en el urbanismo generalísimo Francisco de Miranda Ubicado en la parroquia Corazón de Jesús en el municipio capital del estado Barinas En compañía de la primera combatiente Silvia Flores y demás autoridades nacionales y regionales Además del poder popular organizado que desde muy tempranas horas espera la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela a estos espacios Es importante destacar que con esta entrega serán favorecidas 580 personas de la comunidad Donde tienen una vivienda con área de construcción de 98 metros cuadrados Distribuidos en tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y área de servicio Importante resaltar que desde el inicio de la gran misión Vivienda Venezuela en la entidad Yanera Fueron entregadas 68.567 viviendas dignas en todo el territorio barinés Es la información que hasta ahora ofrecemos desde el estado Barinas Devolvemos este contacto a los estudios Bien, allí tenían al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro En esta entrega de vivienda en el sector Punta Gorda del estado Barinas Nosotros continuamos con nuestra programación y más de Deportes VTV Gracias por ver el video